De nada todo así lo decidí, cuando mi cielo se tornaba gris No comprendía por qué me tocó así, lavando carros fue cuando entendí Que no era eso lo que quería pa' mí, trabajé duro y hoy lo conseguí Las relaciones y mi porvenir, amistades sinceras tengo aquí Con feria o sin feria yo soy igual, solo que ahorita las pacas me caen En deportivo saquen la ciudad, tumbando por San Diego me verán Me he visto bien, soy elegante, mi familia es importante Y que a ellos nada me les falte Para el trabajo no me rajo y cuando nos toca descanso Un buen orteñito galamos Pero pendientes en lo que ando, no se puede andar jugando Porque aquí no perdonamos Y se va con saluditos especiales para Gabriel Toro y toda la plebada de National City ¡Fier! Se comen pero esto les sé muy bien, por eso es que ahora cargo los de cien ¡Sacudas cuidándome de esos que por la espalda te quieren ver caer! Al compa chucho quiero mencionar, carnal nunca te rajas hay lealtad Lo mismo le mando de aquí pa' allá, con pocas amistades me verán No soy de pleitos pero si hay ni hablar, no soy dejado me gusta accionar Pero mis metas prefiero lograr, por eso me concentro en generar Ropa cara la que he visto, también unos botecitos o botellas de whisky Mi nombre no se los digo por apodo, llevo junior y en San Diego ya me han visto Ando pendiente en el trabajo, siempre a vista por donde ando, que no puedo andar jugando Ropa cara la que he visto, también unos botecitos o botellas de whisky ¡Sacudas!